Con justa razón Me pondría a gritar Me pondría a bailar Perdí Perdí Valor Valor Solo quiero bailar Solo quiero bailar Llorar Llorar Dormir Dormir En mis sueños creír Solo quiero bailar Volver Brazos A ti Marfil A tus brazos marfil Solo quiero bailar Si Si Ya sé Si me equivoqué ¿Por qué? Y no te hice feliz Solo quiero bailar Si te Perdón Lástima Otra vez Solo quiero bailar Solo quiero bailar